Hay una presunción ahí, que tendrá que hacerse las investigaciones correspondientes. Ahora, ¿eso afecta al gobierno, afecta a Alianza País? No, fortalece, porque es una muestra de cómo estamos manejando las cosas, con transparencia, y que seguimos un proceso, seguimos ideas, principios, revoluciones verdaderas, no seguimos personas, muchas veces las personas cometen errores, se equivocan, y ahí están las entidades correspondientes en justicia para dar su apreciación en estos sentidos, son inocentes, son culpables, harán los procedimientos, más ahora que usted tiene una justicia independiente, que esos son otros los elementos, tener independencia en cada uno de los poderes, y tendrá que seguir su propia lógica. Gracias.